¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la review del tercer episodio de la séptima temporada de Manjiro Academia que salió ayer, día sábado 18 de mayo. Y bueno, 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 bueno. En este episodio tenemos una de las mayores revelaciones de la serie. La verdad es algo muy tocho. Así que vamos a empezar con esta review, con spoilers obviamente, del tercer episodio de la séptima temporada de Manjiro Academia después de que le des like y después de que te suscribas para estar atando todos los vídeos. Pido perdón porque esto, dije que lo subía todos los sábados, pero os lo creísteis. Yo dije que cada sábado habría review del episodio de Manjiro Academia y el año pasado era así, creo que fue así todos los sábados. Y este año, con los tres episodios, todavía no ha habido ninguno el mismo sábado que sale. ¿Por qué os mentí? Intentaré que sea los sábados, ¿vale? Pero es que de verdad que siempre me diría que los sábados estoy ocupado. Pero bueno, que esto lo tenéis el domingo, tampoco pasa nada. Empezamos con la review de este episodio, de este episodio doloroso del tercero de la séptima temporada de Manjiro Academia que se llama Villano. Lo dicho, este episodio se llama Villano porque hay una gran revelación que luego comentaremos. Bueno, podemos comentar ya, ¿vale? Ya habréis visto el episodio, ya podemos comentarla, ¿no? Yuga Oyama revela que es el infiltrado de los villanos dentro de la Yuba, cosa que en el manga pues obviamente ya salió y que yo me comí el spoiler porque es que era imposible. O sea, a lo mejor vi tres o cuatro veces que este era el traidor. Yo también pensaba que otra persona también, pero por ahora parece que no. Porque claro, están relacionados, pero habrá que ver, pero parece que no. Y entonces por eso me ha quedado un poco rayado. Entonces no me ha impactado nada que sea el villano, ¿no? Sí que me ha impactado otra cosa. Lo de que no tenía dos sí que he dicho, hostia. No tenía dos. Entonces es porque se le ha dado All for One. O sea, yo simplemente sabía que era infiltrado, ¿no? De la Yuba. Que ya se hablaba de la temporada dos y en la uno. Que tenía que haber un topo en la Yuba, pero luego se quedó eso. Yo creo que el autor se olvidó o dijo, esto no es importante ahora. O a lo mejor sí, y lo tenía guardado para el final. Pero eso se quedó ahí estancado porque ya se veía que ninguno podía ser un infiltrado. Pero parece que sí, ¿no? Parece que Yuba haya más infiltrado y ahora hablaremos como del por qué. Bueno, pues el episodio empieza con Deku, ¿vale? Narrando un poco lo que pasó con Staden Strike. Que luchó, que se encontró contra Tomura, bla, bla. Y que al final se sacrificó. Bueno, se sacrificó, pues que perdió. Pero que logró que Tomura saliese muy mal herido. Y que les ha dado tiempo para seguir entrenando. Y pasamos a la cueva después del opening, ¿vale? En la que está Tomura Sigara aquí reventado. O sea, quiere matar a cualquier persona que recuerde incluso la cara de All Might. O sea, está súper cabreado. Y va a estar una semana pues así reventando completamente. En la cueva también está Imiko Toga así un poco más chibi. Y All For One le dice que no pasa nada, que se preocupe. Que se lo tomarán con calma. Que no solo se puede centrar en un único objetivo, ¿no? Que sería pues el de acabar con All Might o con los héroes. O con el objetivo que tenga Sigara aquí ahora mismo. Y también sale... Bueno, y dice una cosa curiosa All For One. Que es que Sigara aquí recuperará los dones. O sea, verdaderamente está Dan Stripe. Lo único que le ha dado a los héroes es tiempo. Porque si va a recuperar los dones Tomura. Yo pensaba que es que le había quitado algunos dones. Y dices, joder, ha hecho algo. Pero es que verdaderamente mucho, mucho no ha hecho. Simplemente les ha dado una semana más a los héroes. Así que, bueno. Y All For One dice, pues eso. Que hay que ir tranquilo, no sé qué. Es curioso que All For One tiene un don de flotar, ¿no? Porque hace que la silla esta que le mantiene vivo vaya en el aire. Y le dice a Davi que tendrá que seguir esperando. Y Davi está muy nervioso, la verdad. Todo el rato temblando así con la pierna. Porque es que no puede... No aguanta seguir viendo a Endeavor por ahí volando libremente. Que Davi quiere ir a por Endeavor. O a por todo Loki. A por Shoto. Seguramente a por los dos. Así que, pues... Pues seguramente vaya... Tiene pinta de que a lo mejor va solo. A no ser que All For One le haya... Le convenzca. Porque dice All For One que él prepara los planes. Que se parece a Davi. Pero que sus planes están mucho más elaborados. Y que son planes de años. Y que no solo tiene un único plan para lograr un objetivo. Que tiene 50 planes para un objetivo. Y si un plan falla, pues tiene otros 49, ¿sabes? Y si otro se le paría. Que su objetivo lo va a lograr. Entonces abre varias ramas, ¿no? Como te lo muestran. Está bien representado, creo. Y una de esas ramas... Dice que tiene apoyos en muchos sitios. Y sale Toru Agakure. Y aquí tú dices... Hostia, pues Toru Agakure es la impostora. Que es lo que yo pensaba. Pero parecido que no. Unas imágenes que me han gustado mucho, ¿vale? Ahora, después de que sale ya el título del episodio, villano. Bueno, son los protagonistas. A ver, los alumnos de la Uyawa, ¿vale? De primero A. Entrenando sus dones. Y sale entrenando todos los dones. Pues combinados, ¿no? Y entre ellos, pues Deku luchando contra Bakugo. Bakugo ahí medio que le gana. Y luego... Y es curioso porque no vemos ni a Oyama ni a Toru Agakure. Y luego se ponen a hablar. Y dice Denki que en verdad tienen las de ganar. Porque simplemente están los dos villanos. Tomura y All 4 One. Y están reventados, ¿no? All 4 One no puede vivir sin una silla. Y Tomura es que se ha quedado sin un montón de dones. O parece ser que no. Así que dice que van a ganar. Y mientras esto es curioso porque... Porque mi amigo Mineta se está sacando bolas. Lo que antes le dolía. Y ahora se saca las bolas de la cabeza. Y parece ser que no le produce ningún tipo de derrame cerebral. Así que mola, ¿no? Se ve que los dones ya los están entrenando. Y ya los tienen mucho más avanzados y mejorados. Y asimilados también por sus cuerpos. Y aquí llega Deku, llega... No, llega... Llega Akugu. Bueno, llega Deku, llega Akugu. Que tiene Deku así el pelo otra vez para arriba. No me gusta nada el Deku así. Diciendo que no. Que en verdad están jodidos porque hay pocos héroes. No saben dónde está Shigaraki. No sé qué. No sé cuánto. Y que Tomura está re chetadísimo. Y dice Deku que es difícil que lo encuentren. Que es prácticamente imposible. Que lo encuentren solo no sé qué. Pero le pega a Tenia y dice que no está solo. Que está con sus amigos. Y saben todos los de la Yuba. Pero claro, no están ni Toru Akure ni mi amigo Yuga Oyama. Todos de la Yuba merecen los de primero. También dicen que pueden entrar ahí fuera. Porque por el discurso que hizo Chaco. Y ahí le da vergüenzilla y tal. Y ya pasamos a mi amigo. Estoy viendo aquí. Es que Yuga, es que Yuga el pobre. Ha sufrido mucho este capítulo. Vemos que Toru Akure está escuchando una conversación de unas personas. Que hasta que no se nos muestran. Hasta que no dice ya el nombre de Yuga. Y una conversación rara que yo cuando lo estaba viendo. Digo, no estoy entendiendo nada. Porque se ve que, bueno, ya sale Yuga, ¿vale? Está Yuga con sus padres. Y es que se ve que All for One le ha estado dando órdenes a Yuga. Desde que le dio un don. Y luego nos lo cuenta, ¿vale? Que Yuga nació sin un don. Y mola porque incluso sus padres. Que eran dos familias ricas. O sea, que tienen todo el dinero del mundo. Pero no pueden tener un don. Así que en esta sociedad se va a ver como algo raro, ¿no? Eso ya lo vimos con Deku. Que el tema de que no tenga un don de pequeño. Era una cosa muy importante en la primera temporada. Me gustaba mucho eso, la verdad. Porque imagínate en un mundo de superhéroes, tío. No tener don sería horroroso. Y Yuga parece ser que no tenía. Así que sus padres contactaron de alguna forma con All for One. Y le entregó un don. Pero claro, como All for One ha dicho antes. Él quiere tener apoyos por todos lados. Así que cuando se enteró que All Might iba a entrar como profesor en la Yuga. Él les dijo a sus padres que metieran a Yuga o Yama en la Yuga. Y ha sido el que ha filtrado información de la primera temporada. Lo de la USJ, ¿no? También lo de En Camino dio algo de información. No, algo de información, creo. No me acuerdo qué. También en el ataque al campamento, ¿no? ¿Cómo iban a saber que los villanos que estaban ahí? Pues por Yuga. Yuga era el topo y se ve que All for One le ha dado una nueva orden. Y está devastado, ¿no? Porque incluso que ya se veía cuando el tema de Deku la temporada pasada. Ni Yuga ni Agakure participaron en eso que intentaron parar a Deku, ¿no? Los alumnos de Primero A. Y tampoco se acercó luego. Y Toru Agakure está preocupado por él. Porque desde ese momento no se ha visto que sonriera ni nada. Le ha visto muy preocupado. Y pues ahora está escuchando la conversación. Y Agakure obviamente flipando diciendo, tengo que decirle a algún profesor. Yuga dice que quería protegerlos y tal. Y llega Deku. Y ver la cara de Deku es doloroso también. Porque dice que Agakure le dijo algo de que Yuga no sé qué. De que Yuga era el informante o algo. Y quería acercarse Deku a ver cómo estaba. Y ver la cara de Deku. Y de verdad que está rayadísimo Deku. Y todo esto Yuga también llorando por todos lados. Y aquí dice Yuga que cuando descubrió que Deku tampoco tenía ningún don. Y aún así está luchando contra All4One. Y él se siente fatal. Y le dice Deku. Lo de la UCJ, lo de la excursión. Que fue su culpa, ¿no? Le dice Midoriya, soy un villano repugnante. O sea, pfff. Y ya sale All4One diciendo que tiene muchos frentes abiertos. Y que si alguno de ellos le falla, pues no pasa nada. Que mientras sea entretenido. Que contará como una victoria. Y ya pues Aoyama reventadísimo. Está devastado completamente. Y sus padres intentan ir no sé qué. Y pues le ataca a Deku con el láser del ombligo. Que dicen que no le iba bien el don. Porque por eso vomitaba y tal. Y sus padres ya le regalaron un cinturón ese y todo eso. Y dispara a Deku con el láser. Y cuando Deku va a esquivarlo. O no sé qué va a hacer. Pero es Toru Akure la que lo recibe. La que recibe el láser. La que se ha estado preocupado también por Yuga Aoyama. Y se refleja la luz. Y se ve la cara de Toru Akure. Que ahora mismo no la tengo aquí. Pero se ve bastante bien. Mola mucho. A ver si sale. Y Toru Akure llorando. O sea está súper guapo. Y recriminando lo que pensaba cuando estaba en el aula. Con todos y tal. Y ya Deku con el látigo negro. Consigue retener a todos. A los padres y a Yuga. Y toca reunión. Y Yuga reventado. O sea Yuga llorando a mares. Y devastado. Y Deku al final también acaba llorando. Diciéndole a Aoyama que por favor que no siga. Y ya reunión con los profesores. Con la policía. Con todos sus compañeros. Voy a intentar explicar un poco rápido. Porque ya me sale aquí 15 minutos. Pues está la policía. Que le tienen ahí atado. Porque no saben. A lo mejor puede explotar como hizo Lady Nagat. Pero en principio parece que no. Y dicen que. Bueno pues le hizo no sé qué y tal. Y le preguntan a los padres. Que qué saben sobre All for One. Los compañeros obviamente devastados también. En plan. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Tiene que tener alguna aplicación? No sé qué y tal. Y los padres pues simplemente cumplían las misiones. Que le daba All for One. Y pues la nueva misión creo que era. Que Deku. Que hiciera que Deku. Se quedase solo al volver. Y Yuga dice que al saber que eso. Que Deku. Que no tenía don. Y al final iba a derrotar. Quería derrotar a All for One. Pues le sintió como una pata en el culo. Y aquí Deku. Tiene su momento. Le dice a Yuga Oyama. Que no siempre ha sido un villano. Porque lo del queso. Cuando ayudó a sus compañeros. Había cosas que no eran de villano. Y le dice eso de que todavía puede ser un héroe. Y que también mola mucho esa frase. Yuga Oyama no puede hablar. Porque le tapa la cara por si explota o algo así. Pero eso. O que Deku animándole a Yuga. A que todavía puede ser un héroe. Y se le ocurre a la clase más bien. En vez de a la policía. Una cosa. Y es que es la única forma que tienen de contactar con All for One. O sea que pueden utilizar a Yuga Oyama. Para contactar. Para dar con el paradero de Shigaraki. Cosa que me parece bastante útil. Y esta Yuga Oyama. Con ese traje ahí. Se ve raro ver a Yuga Oyama así. De negro. Con el traje encarcelado. Con esto aquí puesto. Y le hice. Y esa frase final. De que aún puede ser un héroe. O algo así. Que le dice Deku. Y Oyama llorando. Como lleva todo el episodio. Mola bastante. Y ya acaba ahí el episodio. Yo pensaba que hasta aquí iba a llegar esto. Pero no. El siguiente episodio también va a ser de Yuga Oyama. Por lo menos el principio. Y va a seguir la reunión esta. Así que habrá que ver. Habrá que ver cómo lo hacen. Pues ya está. No quiero liarme mucho más. ¿Vale? Más o menos. Ese ha sido el resumen. Y bueno. Yo ya me. Yo ya lo sabía. ¿No? Es cierto que me ha dado bastante pena. En toda la parte. Bueno. Verle. ¿No? Ver tanto sufrir a Yuga Oyama. Pero bueno. Pues que si no lo hubiera sabido. Hubiera sido. Lo más impactante. Yo creo que todo más giro de academia. Pero lo sabía. Por desgracia. Porque los spoilers. Algunos son imposibles evitarlos. Y ya está. Es como si cuando cae One Piece. E intentad no hacerte spoilers. De qué es el One Piece. Imposible. Imposible. Ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me pongáis por los comentarios. Qué os ha parecido este capítulo. Qué os ha parecido Yuga Oyama. Si no sabíais. Cómo os habéis quedado. Porque me da intriga. Pensar si ha sido muy impactante. O ha sido bueno. Me da igual. Es un personaje que tampoco me importaba. Pero bueno. Ya está. También se ha revelado el rostro de Toru Agature. Que mola. Y nos vemos en la próxima. Que estéis atentos también a mi Instagram. Que subo cositas de My Hero Academia. Y todas las novedades de los vídeos. Y también algunos. Algunos. Algunos vídeos en historias. Explicando. Enseñando algún paquete. O lo que sea. O explicando por qué no podéis subir vídeos de My Hero Academia el sábado. Y ya está. Que nos vemos en la próxima. Que gracias por ver el vídeo. Y por apoyar ahí de forma incondicional. Y que no hagan nada estúpido mientras yo no esté. Aunque la estupidez. Me la lleve conmigo. Y bueno. A ver si subimos algún unboxing esta semanita que entra. Porque tengo ahí. 100.000 cajas. 100.000 cajas. 100.000 cajas. 100.000 cajas. Gracias.